Bueno, la verdad que queríamos otro tipo de comienzo de clase. La UNTER, el gremio mayoritario docente, ha decidido empezar con un paro de 48 horas junto también al gremio de ATE, que es parte del personal de servicio de apoyos en las escuelas. Así que, por lo tanto, se inicia por parte, ¿no es cierto?, de la gremial, un paro de 48 horas. Un paro que realmente consideramos sorpresivo en algún punto y lamentable en relación a que se hizo una propuesta salarial importante. Empezamos con una negociación de un 16%, se llegó a superar en 5 puntos la propuesta inicial, pasando de un 16 a un 21%. Se fueron analizando los distintos porcentajes, siempre tomando en cuenta que partimos de una propuesta salarial que se hizo en el año 2021, de un 51, 38%, por encima del piso nacional en un 60%. Y bueno, la paritaria a nivel provincial supera en un 5% también la paritaria nacional, debido a que, si bien el titular aparece que Nación ofreció el 21%, 5% fueron retroactivos a la paritaria 2021, paritaria que nosotros con el gremio UNTER habíamos cerrado en el mes de diciembre. Bueno, la decisión es que los días que no se trabajen van a ir a descuento, así que esa será, digamos, una de las acciones que vamos a hacer. También queremos recuperar los días de clase. Nosotros tenemos por calendario un cumplimiento de 190 días de clase, así que vamos a trabajar para que eso sea efectivo y podamos cumplir, ¿no es cierto?, con el mandato, tanto de nivel federal como lo que se estableció por el calendario provincial.